Diosdado decía, y yo le agrego, que es muy importante que en la nueva jornada de la nueva Asamblea Nacional, el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Alcaldes, ojalá, se han invitado por ustedes, diputados, diputadas, Jorge Rodríguez, Pedro Infante, Gladys Requena, Tania Díaz, Celpo Trólvarez, Francisco Ameliar, Blanquecao, Diva Guzmán, entre los diputados Luis José Marcano, Diosdado, Jesús Faría, entre los que puedo divisar con la máscara, ojalá, esa Asamblea Nacional una vez instalada, convoque, de acuerdo a la constitución y a las leyes, a una jornada de interpelaciones. Pongo a todos mis ministros y ministras a la orden de ustedes para las jornadas de interpelaciones, para la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro pueblo, y ustedes convoquen al Consejo de Gobernadores, al Consejo de Alcaldes, que venga a participar, a criticar, a proponer, a puntualizar, y a buscar juntos soluciones, a buscar juntos, la verdad, los que sigan siendo ministros a partir de veros y ministras, deben saber que pasarán por el horno de la Asamblea Nacional, y nadie se puede acobardar, compañeros ministros, queridos ministros y ministras. El que no pueda me lo dice a tiempo, porque viene una nueva era política, viene un nuevo ciclo político, y yo quiero que la Asamblea Nacional agarre la constitución en la mano, e interpele a fondo al gobierno nacional, y nos obligue a una gran rectificación, a un gran cambio, y a la búsqueda de soluciones para nuestro pueblo, para nuestro país, en todos los campos de la vida, social, económica, cultural, tecnológica, científica, eso es lo que yo quiero, y el primero que se pone a la orden soy yo, ahí van a estar los diputados de la oposición, que en su campaña electoral, no hicieron más que repetir, sino maduro, maduro, maduro y maduro, ustedes saben, ¿verdad?, lo cual me llevó a hacer algo que no debía haber hecho, ya pedí perdón, sobre todo a las mujeres venezolanas, que sintieron tristeza con esa cosa que yo dije, y no voy a repetir, ¿verdad?, muchos de ustedes me escribieron, del barrio tal, este grupo de mujeres, presidente, le envié este video, y gente, triste, molesta, o algunos indignados, reclamándome, no hagas eso, maduro, no digas eso, maduro, bueno, está bien, asumo la crítica, y rectifiqué, pero ustedes tienen que entenderme también a mí, todos los días, los candidatos a diputados, y diputados de la asamblea nacional, que maduro, que maduro, bueno, madurito, bueno, Bernabé Gutiérrez, secretario general de AD, bueno, Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos, bueno, Alvarado, secretario general de Copey, bueno, Luis Parra, secretario general de Primero Venezuela, bueno, no sé quién más, Javier Bertucci, secretario general del Cambio, bueno, Guaidocito, Luis Romero, secretario general de Avanzada Progresista, ustedes ahora, no solo son líderes de su partido opositor, sino ahora ustedes son diputados, y le vamos a servir en bandeja de plata, para que ustedes lleven la crítica, pero más que la crítica, para ver si ustedes tienen soluciones, a los problemas del país, y yo me pongo a la orden, para someterme a la interpelación permanente de la nueva Asamblea Nacional, me pongo a la orden de esa Asamblea Nacional, a la orden, para el debate, para la verdad, bueno, hablando de verdades, ya saben, mañana pasan por, la oficina de la vicepresidenta ejecutiva, allí hay buenas noticias, buenas noticias en diversos signos monetarios, bueno, buenas noticias, ustedes me entienden, ¿verdad? Haciendo, mucho, con poco, pero, yo, si lo agradecen, me lo pueden hacer saber por teléfono, me mandan un mensajito, y también, quiero anunciar, este es el presupuesto, del Consejo Federal de Gobierno, tengo, y he firmado, aprobando el presupuesto, del Consejo General de Gobierno, este presupuesto, va a ser bajado, en su primera parte, empezando los primeros 15 días de enero, y además, vamos a tomar la modalidad propuesta, de, hacer, las respectivas aportaciones, monetarias, cada dos meses, para que ustedes puedan hacer un esfuerzo, de inversión real, que no se queden, en el aire, casi a final de año, vamos a hacer un gran esfuerzo, por eso he aprobado, para, gobernaciones, poder popular, alcaldías, y diversas instituciones, el monto, de 71 billones, 265 mil, 297 millones, de bolívares, que será, empezado, a aportar, en la inversión, de gobernaciones, alcaldías, y poder popular, en la primera quincena, de enero, cúmplase, señora vicepresidenta, informe, el monto, que le toca, yo de verdad, espero, una mejoría, en el tema, inflación, del próximo año, sensible, este año, avanzamos, un tramo, venimos avanzando, 2019, otro tramo, 2020, otro tramo, pero todavía, no restituimos, el equilibrio, necesario, del tema, inflación, en Venezuela, este año, que viene, tenemos la meta, de avanzar, en la restitución, del equilibrio, macroeconómico, del país, de controlar, el tema, inflación, y avanzar, en ese tema, aún más, que el año, 2020, aún más, y, de iniciar, el primer año, de crecimiento, económico, de esta era, de la guerra, económica, esa es la aspiración, que tenemos, para el año, 2021, que sea un año, de reinicio, de recuperación, del crecimiento, de la economía, real, venezolana, son las expectativas, que tenemos, mejorar, los ingresos, avanzar, en la batalla, contra la inflación, inducida, y avanzar, en el crecimiento, económico, para ir recuperando, recomponiendo, el estado, de bienestar, social, bolivariano, socialista, constitucional, y recuperando, ese estado, necesario.